¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Futuro 360. Hoy tenemos un paseo por lo principal de la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Siempre estamos atentos de las transformaciones que están ocurriendo en el mundo y es por eso que en este programa queremos visitar algunas de las grandes novedades que nos están sorprendiendo. Y queremos partir a la región de Bio Bio porque tienen un verdadero laboratorio de hidrógeno verde donde se puede probar y explorar esta nueva tecnología de la que hablamos mucho para el futuro de Chile, pero que necesitamos entender mejor en sus dimensiones y desafíos para efectivamente aprovechar este impulso para nuestro desarrollo y la economía. Este es un hub que está instalado en la región de Bio Bio que además tiene unas condiciones particulares porque es una región que tiene un alto nivel de capital humano y que pretende beneficiarse de ese activo y ponerlo al servicio de esta tarea de descarbonización que tenemos como país. La nota la trae Camila Guía. El hidrógeno verde ha sido definido como la energía del futuro y Chile tiene grandes aspiraciones en el desarrollo de esta industria. Se trata de un combustible clave en la transición energética que se puede generar sin emisiones de gases de efecto invernadero al separar con energía limpia la molécula teniendo oxígeno por un lado e hidrógeno por el otro. La micro red de energía que son estos paneles solares más la única planta de hidrógeno verde en universidades del país y el centro de energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En conjunto son una red integrada que conforman una cadena completa en el desarrollo del hidrógeno verde para la academia. Realmente un laboratorio libre para los estudiantes. Todo lo que en la industria deberían saber para el uso de este tipo de tecnología acá lo validan dentro de docencia. Básicamente este es el origen. Acá viene la primera parte de la cadena de valor del hidrógeno que es generar energía renovable para poder alimentar los electrolizadores que son los que generan la molécula de hidrógeno. Con estas instalaciones únicas en el ámbito académico se puede aprender y poner a prueba la misma tecnología que se usa en los grandes centros de producción. Por ejemplo estudiando la eficiencia y composición de los distintos tipos de paneles solares del mercado local. Visualmente se nota la diferencia entre el policristalino que es más azulito cierto y el monocristalino más negrito y que tiene este diamante al medio. Pero existe también la modalidad que se le denomina el seguidor en 180 grados que mecánicamente hacen una especie de girasol y van girando siguiendo el sol. Este concepto del seguimiento no solamente es necesario girar en 180 sino que tenemos la capacidad de hacer el sistema que giran en 360 grados. Por último validamos otro tipo de panel, otro tipo de tecnología que se les denomina los capas finas, que si bien en eficiencia son más bajos que lo que vendría siendo el policristalino y el monocristalino, desde el punto de vista arquitectónico son muy interesantes a diferencia de estos que son estructuras más sólidas. La energía obtenida con estos paneles alimenta las instalaciones que permiten la electrolización, proceso en el que se descompone la molécula de agua con energía limpia. Tenemos el filtro de agua que el agua que viene de la llave cierto la filtramos y pasa a este cubículo que recibe el agua filtrada y que permite alimentar en este caso a cuatro electrolizadores y en conjunto con la electricidad que proviene de la micro red se produce la separación de la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno. El oxígeno para este tipo de tecnología no tiene utilidad por lo tanto lo envió nuevamente a la atmósfera y el hidrógeno que sale de cada electrolizador a 35 bar lo paso por este otro bloque que es un secador. Luego que lo seca el hidrógeno puro sale por acá sigue este recorrido y se almacena en este caso en este dispensador que soporta hasta 2,4 kilos de hidrógeno que equivale a la operación de la grúa horquilla que tiene una capacidad de levante de tres toneladas una operación alrededor de cuatro horas durante esas cuatro horas la grúa no genera ruido y sólo emita la atmósfera vapor de agua por el uso del hidrógeno. Este es precisamente el último eslabón de la cadena el uso de este combustible limpio para el estudio de vehículos que funcionan dentro de la universidad. Es una verdadera sala de prueba del esquema completo de producción y uso del hidrógeno verde para la academia, un proyecto pionero en la región del bio bio donde la industria es una de las principales actividades económicas y la formación de capital humano es clave en la estrategia nacional de hidrógeno verde. El capital humano va a servir al desarrollo económico de la región y del país y nosotros además a través de la investigación aplicada, a través de la transferencia de conocimiento, la innovación, podemos dar respuestas a desafíos que hay en términos energéticos y que van a mejorar la productividad de la industria en general. Son investigaciones aplicadas financiadas con recursos estatales pero también de las empresas de la región del bio bio. El gran desafío y que hoy día nosotros como universidad estamos un poco quebrando esta inercia es que la empresa empieza a participar con las universidades y crean el desarrollo que nosotros podemos hacer. Estamos trabajando fuertemente en vinculación con las empresas de modo de desarrollar y vincular y transferir toda la investigación que realizamos en nuestro laboratorio, en nuestra planta de hidrógeno verde, en nuestro equipamiento para poder ir en la solución de problemas reales de la industria y el sector productivo. Con esto la universidad busca posicionarse a nivel nacional en el estudio e implementación de la tecnología. Nosotros nos estamos posicionando como referente nacional, demostrar que en una universidad regional están las capacidades técnicas y humanas para desarrollar proyectos de envergadura, mostrar que somos capaces también de trabajar con empresas asociadas y lograr resultados en los tiempos que ellos consideran a corte finalmente. Es el desarrollo de la investigación aplicada que busca resolver problemas locales y nacionales mediante la vinculación con empresas y la formación de capital humano. Chile es un país que ha sido reconocido por su potencial de innovación. Se destaca esto en el mundo de la poesía, se destaca también en el mundo de la ciencia y también en el ámbito del emprendimiento. ¿Cuál es la relevancia y el valor de atravesar las fronteras con este gen de innovación que hay en Chile y de qué manera podríamos dejar de ser como unas excepciones raras y convertir esto tal vez en una política? Pues bien, se va a realizar la feria Hangar 360 que no va a ocurrir en el centro sino en Valdivia y busca ser un punto de encuentro entre Chile y España para dar cuenta del potencial innovador y de emprendimiento de ambos países, pero también para ser un lugar donde germinen nuevos desarrollos para nuestro país. Queremos saber más y para eso estamos hoy con el director general de innovación de Certiot, Augusto Núñez. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Mira, puedo haber cometido demasiados errores en mi introducción, pero quisiera ir detallándolo cada uno. ¿Coincides tú que Chile es un país que tiene un algo distinto en su capacidad de innovación? Sí, totalmente. Yo creo que además lo demuestra año a año que cada vez hay más incubadoras, más empresas que dan apoyo a estas startups, más exportación de proyectos y de talento. Y no solo a España, sino a México. Hay otros destinos que son muy interesantes para el emprendimiento chileno. Y sí, hay un motor muy potente y sobre todo también con el potencial de apoyo que tiene instituciones como Corfo en Chile. Eso te iba a preguntar porque mucho se dice que hoy estamos disfrutando de la política pública que significó Startup Chile. Y también mucho se dice que esa política pública hoy día está más de caída. ¿Cuál es tu mirada desde afuera que nos interesa mucho? No, yo creo que no. Yo creo que es más maduro el mercado. El mercado del apoyo al emprendimiento y a la innovación. Se seleccionan mejor los proyectos, yo creo, y empieza a cumplir un rol Corfo ya también de escalamiento. Yo creo que hay una unión con otras entidades, otras instituciones como puede ser ProChile, donde están intentando apoyar a todas estas startups y a todos estos emprendimientos que den este salto a la internacionalización. Y están haciendo proyectos en conjunto de cómo les pueden ir acompañando a todas estas empresas a cruzar fronteras. Ahora, me encantaría saber cuál va a ser el tono y el foco que va a tener el evento Hangar 360 desde ese punto de vista, porque se critica mucho en el ecosistema de emprendimiento que efectivamente somos buenos para germinar, pero no somos buenos para crecer y escalar. E incluso ha surgido con mucha más fuerza el concepto de Scale-ups, que son un cierto tipo de startups que logran despegar y crecer a una cierta velocidad en un cierto periodo y lograr un volumen y un impacto. Entonces, cuéntanos un poco cuál va a ser el foco y cuáles son esas nuevas distinciones que van a poder adquirir quienes asistan y quienes participan del ecosistema de Hangar 360. Mira, hay un tema importante que es el propósito. Cómo nace Hangar 360 y tiene que ver con esa mirada. Es decir, había mucho apoyo en lo que dices tú, estos capitales semillas o de emprendimiento que van en su etapa más inicial, pero veíamos que había una deficiencia en cómo apoyar en este escalamiento y este traspaso de fronteras a las startups. Por eso le llamamos Hangar, tiene ese nombre. Y tiene que ver porque las empresas, una vez que quieren internacionalizarse, tienen un problema de conocimiento, de mercado, de legislación, de dinámicas que llevan los propios países y Hangar pretende ser un poco esto, poderlas acompañar y poderlas ayudar con este encuentro que se hace puntualmente en esta fecha, pero la idea es que podamos durante todo el año desarrollar un programa con las líneas de actuación que necesita una empresa cuando traspasa fronteras. ¿Por qué se conectan con Chile? ¿Por qué es relevante Chile en esta relación? Porque Hangar, esta no es su primera versión, ya ha tenido versiones previas, las versiones previas han sido de hecho en España, según entiendo. Y por lo mismo, ¿por qué le podría importar a España Chile? Que somos un país tan chiquito al final. Bueno, nosotros al final hay una alianza estratégica con la Fundación Chile-España. Es una organización sin ánimo de lucro que lo que hace es, de alguna forma, también vincular la empresa chilena con la empresa española. Grandes corporaciones y grandes empresas españolas que están en Chile y viceversa. Ellos, como organizadores también de Hangar 360, lo que nos permite es, de alguna forma, poder conectar más institucionalmente, porque tiene unas redes muy importantes, a todas las empresas chilenas que puedan ir a España. Hangar comienza en el 2022 en Santiago de Chile, como primera instancia. Segundo año se hace en Málaga y ahí viene un poco la intención de por qué Valdivia. Málaga es un destino en España muy famoso, reconocido por el sol y playa. Es un destino vacacional, de buena gastronomía, pero se ha convertido en los últimos años en un hub importantísimo para el sur de Europa de tecnología. Y ahí han cambiado el rol. Hay más de 600 empresas que han aterrizado en Málaga, el empleo ha subido, hay prácticamente una facturación de 2.700 millones de euros en lo que ha sido esta evolución de generar todo este hub de tecnología. Hay un parque tecnológico en Málaga que lo ha construido el gobierno regional. Entonces, ves que la descentralización es posible. Y creemos que Valdivia, que fueron invitados a Málaga, va en esta línea. Intentar, de alguna forma, vender todo el potencial que pueda tener la región, la región de los ríos, como un exportador de talento y de emprendimiento chileno. Claro, para allá iba mi siguiente pregunta. Porque Valdivia es una ciudad que para los chilenos es reconocida como una ciudad universitaria y generadora de conocimiento científico. Pero el salto de ser un lugar de desarrollo de conocimiento científico a ser un hub de desarrollo tecnológico es más o menos grande. O depende de ciertas políticas y de ciertas visiones. Cuéntame un poco cómo ha sido esa colaboración para que ocurra en Valdivia y pensando en qué para Valdivia. O sea, yo creo que hay una intención pública importante. Yo creo que aquí el gobierno regional quiere trascender de alguna forma, ya sea en este gobierno o el siguiente gobierno que ellos tengan, pero porque ven que es importante para la región. Yo creo que, y al final, si no hay una alianza público-privada, es muy complicado hacer esto. En Málaga están las grandes corporaciones, están Google, están las grandes tecnológicas, Vodafone, de telecomunicaciones, pero está el gobierno regional también de España, el gobierno de Andalucía, apoyando, desarrollando este hub de tecnología, este parque tecnológico donde están instalando todas estas industrias y empresas. Y al final es una definición, una política país prácticamente. Es decir, queremos o no queremos que Chile, y en concreto la región de los ríos y Valdivia, sea un hub importante en innovación. Me encantaría entrar un poquito más ahí porque acabamos de revisar mucho el caso de Austin y cómo Austin hizo también un llamado internacional y se llevó a mucho de lo que estaba llegando a Silicon Valley en términos de inversión, de talento y de convertirse en un polo, gracias a una política pública en el fondo de bajar los impuestos. ¿Qué hizo Málaga en esa medida que tal vez podamos copiar aquí de manera rápida? Bueno, tiene que ver mucho con eso también, con ayudas fiscales, con facilitar la implementación de estas grandes empresas, todo el ecosistema que hay en torno a desarrollar estos parques tecnológicos tiene que ver con infraestructuras, aeropuertos, mejoramiento de todo lo que tiene que ver con el acceso para recibir a estos 20 y tantos mil trabajadores, que no son solo de Málaga, viniendo de todo el mundo. De todas maneras. Ya vamos a Hangar en específico. ¿Cuáles son los highlights? Lo que la gente no se puede perder si asiste a este evento. Mira, Hangar son dos días. Hay una primera jornada del miércoles que es una bienvenida institucional por decirlo de alguna forma a los speakers internacionales. Tenemos el jueves lo que hay una sala de conferencias por la mañana con los grandes temas que tienen que ver desde sostenibilidad, economía circular, la importancia de las regiones como hub de innovación. Una serie de temáticas donde se van a, en unos paneles conversatorios, se van a tratar todos estos temas. Por la tarde hay talleres y experiencias de empresas y startups que ya han dado ese salto, que han participado a lo mejor en otros proyectos como en otros emprendimientos como en Tecla de Caja Los Andes y que han podido dar el salto, cómo les han ayudado a ellos. Algunos han sido mejor, otros han sido peor, porque yo creo que lo bueno de esto es contar la experiencia tanto negativa como positiva porque al final sacas una definición de lo que te puede pasar a ti como empresa. Y luego hay, sí, para todo este grupo de personalidades que vienen de fuera, también conocer cómo es la industria en torno a Valdivia. Bueno, pues la industria cervecera, marítima, etcétera, etcétera. Te quiero poner en un lugar incómodo, Augusto, para que no estés a gusto. Esos chistes no me salen tan bien. Y es, ¿qué ves tú como extranjero que Chile y Valdivia, o qué puedes como destacar de lo que hacemos? Y qué desde afuera te parece como incómodo o ilógico que pueda corregir. Los chilenos somos muy autocríticos, pero también somos orientados a la tarea. Entonces, a veces esas son grandes ideas. Bueno, a ver, yo creo que Chile tiene un potencial muy importante. Hay mucho talento en Chile, mucho talento. Nosotros que estamos en foros internacionales, donde ves estos grupos de emprendedores chilenos que están en México, en Perú, en muchos países, con proyectos disruptivos, con proyectos que están traspasando fronteras, que algunos se han convertido en unicornios, otros van en vías de... Lo que hay que romper yo creo que es una barrera, sobre todo cuando trascendes a Europa, que tiene que ver como que Chile es capaz de exportar estos proyectos disruptivos y tecnológicos, esta innovación. Porque venga, digamos, el mercado europeo, que se supone que es un mercado más maduro y más experto, Chile también tiene mucho que decir en esto. Yo creo que ahí hay una oportunidad, hay que romper esa barrera, decir, oye, la tecnología que viene en Latinoamérica es una tecnología buena. O sea, pero esa es una barrera como de prejuicio europeo. De percepción, sí, de percepción. ¿Y cuál es la barrera que tú ves que es nuestra? ¿Cuáles son nuestras propias limitaciones cuando tú las ves desde afuera? Yo creo que, de alguna forma, las limitaciones tienen que ver más con la preparación. ¿Por qué das el salto a Europa? O sea, un análisis claro, es decir, por un tema de idioma, por un tema de mercado. Yo creo que muchas veces el emprendedor, que es un soñador, por definición, como hay a veces que le puede más la motivación y esas ganas que hacer un estudio y un análisis completo de por qué tengo que ir a un mercado... ¿Ciertas cosas son realmente una oportunidad? Es una oportunidad o no, y por qué vas a Europa y no vas a Estados Unidos, o por qué vas a Estados Unidos y no vas a Europa, ¿no? En este sentido. Entonces, yo creo que ahí hay esa... Si te diría una autocrítica hacia el emprendedor chileno, es analizar bien los mercados. Analizar bien los mercados y dónde están las oportunidades, porque tienen muchas barreras, que pueden ser legislativas, de mercado propio, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuáles son hoy día los sectores que te están llamando más la atención? Porque nosotros, observando simplemente lo que ha ocurrido en los últimos años, hemos visto una fuerza muy grande en el desarrollo de startups biotecnológicas, con un polo muy claro, no en el centro, sino en el sur también, en la zona de Puerto Varas. ¿Qué ves tú desde afuera que te llama la atención de lo que ha ocurrido últimamente con el mercado chileno? Sí, yo creo que por ahí. Se han pasado de unos proyectos que eran interesantes, pero que estaban más en la mirada de muchas empresas, a estos proyectos de tecnología, biotecnología. ¿Cómo rescatan desde...? Hay un proyecto muy interesante de Valdivia que hacen polímeros del suero de las vacas, por ejemplo, y reducen el 50% la huella de carbono. Pues estos proyectos antes no se habían tras... Y hangar y todos estos encuentros que hay de innovación entre ellos son los que están de alguna forma también levantando estos proyectos para que en ese escalamiento también todas las grandes corporaciones se fijen en esto. Porque son proyectos que impactan positivamente en las personas. Augusto, para cerrar, ¿cuál es tu startup favorita hoy en Chile? Es feo tener favoritos, pero también es lindo. ¿A uno le ayuda a ampliar la mirada? No sé, yo creo que a mí lo de NotCo me gustó mucho. Me gustó mucho, sobre todo la mirada. Ahora han salido más NotCo en todo el mundo. Pero sobre todo esta mirada totalmente disruptiva, cómo lo comunicaron también fue muy importante, porque es parte de... Y cómo llegaron a escalar. Yo creo que es un caso muy relevante. Hay otros que no son tan rockstar y que son proyectos muy bonitos. Pero hace falta que les den ese impulso. ¿Y cuál es al que tú le pondrías los impulsos? ¿Unos chiquitos? Mira, a mí, por ejemplo, la gente de Carup, los lentes que están en un problema puntual, pero también hay que analizar por qué. Hay emprendimientos que se han generado mucho esfuerzo, años también de trabajo, y ves que siempre que hay algo que les impide dar ese salto o afianzarse. Son proyectos bien bonitos y que tienen que ver con esa economía circular de cómo rescatar de este tema marino y hacer lentes de sol. Augusto, ¿te doy este último minuto para dejar la invitación hecha a la gente que nos ve? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que Hangar es una oportunidad para todos. Es una... De hecho, el año que viene vamos a Valencia. Nosotros hacemos un año en Chile, un año en España. Valencia también se está convirtiendo en un hub muy importante. Viene una delegación de Valencia a presentar la ciudad y esperemos que esto sirva para que podamos apoyar a muchas más start-up, a la innovación y al emprendimiento chileno. Te quiero agradecer por estar en Futuro 360. Muchas gracias a ti. Ya saben, pasajes a Valdivia en este caso para enterarse de las grandes atracciones que trae esta feria. Si no pueden ir a Valdivia, Futuro 360 se las va a traer de vuelta porque a eso nos dedicamos y nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, todos saben que cuando Macarena Morales pisa el estudio de Futuro 360, algo feliz ocurre y también algo triste. Como que viene a iluminar un espacio del conocimiento y a asesinar un espacio de la expectativa. Y esta no es la excepción. Exacto. Porque en la previa del 18, la Maca nos viene a contar cosas que nos pueden hacer terribles, de cosas que tal vez estamos pensando en comer. La suerte, que tal como están, la suerte es que aquellas cosas que mayormente vamos a consumir este 18 no son de las que vamos a hablar y ver a continuación. Claro, pero tal vez te las comes de picoteo o tal vez te las comes para acompañar. Entonces, dinos Macarena lo que tenemos que saber hoy. Mira, ¿sabes qué? Nosotros en Chile fuimos pioneros con la ley de etiquetados de alimentos, ¿cierto? Fue una iniciativa que otros países incluso empiezan a mirar. Lo cierto es que ya vale la pena saber o no si es que ha tenido un impacto en los objetivos que se buscaban, que es mejorar la salud de las niñas, los niños y los adolescentes, sobre todo en el tema de la malnutrición por exceso. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros a los alimentos le ponemos realmente el efecto concreto que tiene el uso y sobreconsumo de alguno de ellos? Esto es un reel que encontramos y luego lo comentamos, ¿te parece? Me parece, veámoslo. ¿Qué tienen en común? Todos estos productos comestibles, como ya aprendimos en algún momento, porque no son alimentos, ¿qué tienen en común estas comidas? Entre ellas. Y es que son ultraprocesados. Y eso quiere decir que tienen una chorrera, lo hemos conversado en otra oportunidad, de ingredientes que muchos de ellos lo que buscan es preservar en el tiempo, mezclar un sabor que no siempre encontramos en la naturaleza, que es lo dulce, lo salado, más ese sabor grasoso y que además pueda ser de más bajo costo y que la industria pueda mantener mucho más tiempo en sus góndolas. Eso básicamente es un ultraprocesado de acuerdo a la desclasificación de los alimentos NOVA y eso tienen en común. Pero, ¿cuál es la consecuencia que pueden tener? Enfermedades. Hicimos doble clic sobre la osteoporosis hace algunas semanas. Entonces, ¿qué pasa con el Alzheimer? Por ejemplo, una de las enfermedades neurodegenerativas que cada vez es más prevalente entre las personas mayores y es que el consumo de los ultraprocesados con el azúcar que tiene incluido puede tener un impacto en ellos también. Veíamos la diabetes tipo 2 que ya sabemos el exceso del azúcar en la sangre, también cada vez más prevalente y lo más preocupante es que a más temprana edad es que empezamos a tener esta resistencia a la insulina con la del desarrollo de la diabetes tipo 2. ¿Cómo podemos evitarlo? Bajando el consumo de los azúcares, pero no cualquier azúcar, el azúcar que está justamente en todos estos productos de los ultraprocesados. Y veíamos unas bebidas y en algún momento dijimos las bebidas las vamos a cambiar, el azúcar la vamos a reemplazar por endulzantes artificiales. Caímos en nuestra propia trampa como hemos dicho alguna vez porque el cerebro se comporta como si fuera azúcar pese a que no tenga calorías que en el fondo es lo único que reduce más no el impacto que tiene en la reacción de nuestro cuerpo porque le damos algo que parece azúcar más no es azúcar y el cuerpo reacciona. Esa es una conversación de pasillo entre Maca y yo cuando no estamos que es como de verdad si yo tomo estas bebidas que no tienen azúcar muchas de ellas bebidas cero ¿sigo teniendo un riesgo similar? Sí, ¿sabes por qué? Porque en algún momento nos enseñaron que lo que teníamos que hacer era solamente una reducción calórica y nosotros podemos reducir las calorías es decir, estas bebidas cero no tienen calorías pero prontamente entendimos que efectivamente para tener una alimentación balanceada lo que tenemos que mirar son los nutrientes que nos aportan aquello que nos llevamos a la boca no las calorías. Ya, pero esas bebidas nunca han tenido nutrientes de ningún tipo. Por lo tanto, cambiamos pan por pan mirá, hablando de comida cambiamos pan por pan en el fondo el impacto es el mismo pero ya hay un libro que voy a recomendar se llama El código de la obesidad donde explica muy bien qué es lo que provocan aquellas comidas que parecen azúcar porque no tienen calorías y que el cuerpo reacciona como si fuera azúcar es decir, el impacto es prácticamente el mismo lo único que estamos ahorrando es calorías lo único que me estoy ahorrando de ese azúcar es la caloría pero la sensación que tiene el cerebro respecto del azúcar la tiene igual y eso hace que procese las cosas de la misma manera y interactúe de manera similar ¿Cuál es la recomendación práctica que les quiero dar para que disfruten el 18 tranquilos? Es que, por ejemplo la parrilla pueda no tener tantos productos ultraprocesados como por ejemplo las carnes ultraprocesadas aquellas que son más naturales no hay ningún problema o sea, no tanto choripán más el pedazo de carne o el pedazo de pollo o las verduras a la parrilla también pueden ser una muy buena alternativa porque no quiero aguantar la fiesta cuando estamos todas puertas de vivir la semana que haces todas las semanas tampoco te niegues de vivir la semana donde más kilos engordesamos y incluimos en nuestro cuerpo ahora, muy cortito cuando ustedes vean muchos ingredientes en un producto que está en la guóndola del supermercado que la primera intuición sea poder alejarnos de ellos también cómo podemos reducir un poquito el endulzante que le ponemos al café si hoy día tú le pones 12 mañana ponle 10 pasado mañana 8 y así va a llegar a cero bueno y la recomendación siempre es que mientras los alimentos se parezcan cada vez más como uno los comía en el pasado o como con menos proceso mejor nos va a ir siempre o sea el pan ojalá lo más recién hecho la carne sacada y no procesada las bebidas ojalá eliminarla tomar más agüita incluso juguito de uva aunque no sea vino etcétera ¿no? igual sirve el jugo de vino alguna vez han dicho ya pero ¿cuál es la mejor dieta? ¿qué es lo que podemos hacer? porque hay una hay muchas dietas que uno intenta seguir un momento a otro finalmente lo que hay que indicar es el estilo de vida saludable pero hay una que generalmente la ciencia y la medicina la pone como como en los top one y que es la dieta mediterránea va finalmente no hay que viajar a Europa para poder tener de esos estupendos productos que está basada básicamente en pescados en carnes en muchas verduras porque tenemos todo en Chile para esa dieta claro porque además la globalización hace lo suyo pero esa es otra discusión de cómo llegan donde mucho aceite de oliva donde la oliva también es clave donde el centeno incluso también está incluido todo eso y mucho más es la dieta mediterránea que muchos la califican como una de las mejores dietas del mundo y aquí está Corría en los años 50 y el estadounidense Ansel Key y el español Francisco Grande-Covian decidieron estudiar la forma en la cual nos alimentábamos y la relación que esto tiene con las enfermedades fue así cuando luego le darían forma a la llamada y reconocida dieta mediterránea esta investigación fue conocida como el estudio de los siete países donde se investigó y analizó la dieta de países que están al sur de Europa y en la ribera del Mediterráneo se observará entonces que en estos países las enfermedades coronarias eran menor que en otros lugares del mundo una de las razones la alimentación y años más tarde te daría nombre a esta reconocida dieta más allá que una dieta es un estilo de vida tiene su nombre porque se origina en países que están en el Mediterráneo como Italia o Grecia incluye consumir frutas verduras de estación con variados colores cereales proteínas animal grasas saludables es decir todos aquellos productos alejados de los procesados pero más allá de eso también incluye el poder hacer más actividad física y alejarnos del sedentarismo según numerosos estudios la dieta mediterránea además puede ayudarnos a prevenir muchas enfermedades como los ataques cardíacos los accidentes cerebrovasculares puede retrasar el Parkinson alejarnos de la demencia y otros problemas cognitivos e incluso reducir el riesgo en el embarazo las proteínas animales también están incorporadas en este estilo de vida de preferencia los pescados y los mariscos aquellos más pequeños como por ejemplo la sardina dentro de las proteínas también está el huevo los lácteos en alguna medida el queso también el yogurt y las carnes rojas también tienen un espacio al interior de la dieta mediterránea bien pues finalmente el agua es la bebida por excelencia de este estilo de vida así que ya lo sabes no tienes que viajar al viejo continente para poder disfrutar de los beneficios de la dieta mediterránea aunque cuando hablamos de tu salud como siempre la recomendación es a empoderarte tomar decisiones asesoradas e informadas es otro dato más de la ciencia en ti igual en Europa vale la tendría a comer allá o sea todo lo que se coma en el entorno mediterreno seguro te va a caer bien aunque sea ultra procesado de todas maneras pero bueno es verdad que hay algo que uno valora mucho cuando eventualmente tiene la oportunidad de estar no sé por lugares como Italia y efectivamente el afecto que tiene la población a los ingredientes directos y más puros es muy alto eso tiene que tiene que tener impacto en la salud oye Maca te voy a despedir una lástima pero bueno pero te vemos a la vuelta al 18 para resolver los problemas que nos hayamos generado claro ahí lo atajamos ahí lo atajamos que estén bien ahí lo resolvemos y nosotros hacemos un contacto con Las Vegas porque lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas Camila Sumastre nos quiere contar todo lo que está ocurriendo allá entendiendo mejor qué está pasando en el universo de la nube de la inteligencia artificial de la mano de Oracle veámoslo hola ¿cómo están? nos encontramos donde comienza todo aquí estamos en el punto de registro para el Oracle Cloud World 2024 aquí en Las Vegas Nevada como podemos ver cientos de asistentes ya empiezan a llegar para dar inicio a estos cuatro días que se dará el evento entre el 9 y el 12 de septiembre se esperan más de 25.000 asistentes de 150 países distintos para hablar sobre distintos temas por ejemplo la inteligencia artificial generativa la automatización la gestión de vasos de datos y uno de los puntos más importantes también para Oracle claramente es la tecnología de nube y esto se abordará ¿cómo? a través de más de 1.100 sesiones también contaremos con la exposición de 900 clientes de Oracle como casos de éxito como han explicado su tecnología y diferentes software que tiene en las compañías y también otro de los puntos más importantes que serán las llamadas Keynotes son estas charlas que se realizarán durante estos cuatro días y en específico las más importantes se van a dar durante el martes que podremos ver hablando al CEO de Oracle así como al cofundador de la compañía también de Safra Cats y Larry Ellison estas dos personas estos dos grandes personajes para el mundo de la tecnología estarán hablando sobre las innovaciones y novedades relacionadas a la nube así como también cómo es que la inteligencia artificial generativa ha ayudado de diferentes formas al mundo empresarial durante sus aplicaciones pero esto no es todo sino que también contaremos con el Cloud World Hub es una especie de evento o feria que se realizará al interior del recinto del Venetian y que podremos ver diferentes empresas utilizando las tecnologías de Oracle y será más una instancia más bien interactiva así que sin duda nosotros también estaremos ahí participando interactuando y utilizando estas tecnologías inmersivas viendo cómo son las nuevas novedades que traen precisamente estas pequeñas compañías pero bueno nosotros también obviamente a través de los diferentes entrevistados que tendremos durante estos cuatro días abarcaremos el tema del uso de los recursos naturales porque realmente son un punto importante para la industria como mejor también el uso de los recursos relacionados al agua la electricidad preguntarles a ellos precisamente qué es lo que Oracle está tomando en relación a este punto también teniendo en consideración claramente la crisis climática y cómo es que esta compañía se está haciendo cargo a través de sus diferentes productos que ofrece al mercado pero esto no es todo sino que también para ya ir cerrando tendremos la presencia durante el miércoles miércoles de la banda Journey que nos dará todos aquí a los miles de asistentes una gran una gran presentación para ir cerrando este gran evento tecnológico que tendrá lugar en Las Vegas durante estos cuatro días del 9 al 12 de septiembre así que atentos a todas las novedades que Futuro 360 estará cubriendo respecto a esta feria a este evento en Las Vegas Eiser Zúñiga y Camila Son Mastre para CNN Chile Bajo el mar eres feliz diría Sebastián de la Sirenita y es que hay tantas criaturas sorprendentes allá abajo únicas hermosas distintas inigualables y son conocidas en general por sus lados más perversos sin embargo estas criaturas de las que les queremos hablar son fascinantes desde su composición hasta su forma de vivir y son las medusas existen hace 600 millones de años cuando la tierra era principalmente océano el 95% de su cuerpo es agua y por eso se les conoce también como agua viva están formadas por una masa viscosa que se conoce como masoplea estas criaturas se desplazan nadando no tienen esqueleto ni patas ni cerebro ni corazón su cuerpo está formado por la umbrela que es esta capa exterior los tentáculos que usan para capturar sus alimentos los brazos orales y la boca son unos bracitos más chiquititos y en el centro tienen esta boca donde logran comer en el mundo existen 4320 especies que conocemos hasta ahora y habitan aguas dulces y saladas son parientes de los corales y de las anémonas algunas son capaces de producir luz son bioluminescentes y se encienden como lámparas en la oscuridad como las que estamos viendo la ciencia desconoce por qué tienen este superpoder pero se piensa que es una manera de atraer al alimento o espantar a los enemigos o confundirlos con un destello para tener tiempo de huir se sabe muy poco o nosotros en general compartimos poco sobre cómo crecen y se desarrollan estas medusas pero pueden aprender mucho más si exploran a través de futuro 360 o de un gran libro que se acaba de editar y se llama misteriosas medusas así flotando en el misterio de la ignorancia que tenemos respecto de estos animales queremos invitarlos a irnos suavemente a una pausa pero volver muy rápido durante los últimos años hemos asistido a un desarrollo demasiado rápido vertiginoso de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial hemos conocido todo tipo de trabajos uno de ellos muy exitoso como por ejemplo el ya familiar chat GPT y otros un abierto fracaso como el dispositivo Humane ¿cuál es el rastro sin embargo que van dejando todos los trabajos en estas tecnologías? ¿cómo podemos hacer que al mismo tiempo combinemos un desarrollo ético un desarrollo consentido con un resultado y un avance que nos lleve al destino que queremos sin dejar en el camino literalmente la escoba? queremos hacernos estas preguntas y las trae el informe de Francisco Verdez ¿cuál es el trabajo? ¿puedo comer esto? un barco de suave contiene coco de suave debido a tu intolerancia podrías evitarlo perdón esta es mi esposa ¿Hola? ¡Eres! ¡Hola Bethany! ¿Cómo se va? Hace un año Humane se presentó al mundo como una revolución un asistente potenciado por la inteligencia artificial que iba a cambiar nuestra existencia pero luego de su lanzamiento la respuesta no fue la esperada esta cosa es que se va a bajar casi todo y lo hace básicamente todo el tiempo ¿dónde voy a empezar? con un funcionamiento lento fallas y alucinaciones fueron esas las principales críticas que derivaron a malas reseñas y una pérdida millonaria Humane terminó siendo un fracaso y así como este desarrollo 8 de cada 10 proyectos de este tipo fracasan y es que en una carrera de la inteligencia artificial todos querían ser parte de ella sin importar el costo a pesar de que no necesariamente sea útil para la tarea ha generado este hype ¿cierto? esta idea de que todo tiene que tener inteligencia artificial porque si no nos quedamos atrás porque si no no estamos a la vanguardia tanto como empresas como personas como profesionales si bien es interesante la estamos intentando lanzar a todas las tareas posibles todas las cosas por hacer todos nos estamos preguntando que lo podemos hacer con IA y creo que esa pregunta hay que tomarlo un poco con más calma no es solamente que podemos hacer con IA sino que queremos realmente hacer con IA no todas las tareas las queremos reemplazar con tecnología en 2022 la inversión en inteligencia artificial llegaba a los 190 billones de dólares en todo el mundo un boom que poco a poco comenzó a ir más despacio hasta sufrir fuertes caídas fue a inicios de agosto de este año donde en un solo día las siete compañías más grandes de la tecnología perdieron más de 600 millones de dólares en el mercado de valores aparentemente un mercado que está recién desarrollándose aún necesita ajustes parecía que todo se podía hacer todo lo podíamos aplicar y de a poco se va racionalizando eso un poco se va aterrizando qué cosas realmente podemos hacer dónde vale la pena y dónde quizás no vale tanto la pena ir poniendo este tipo de tecnología yo creo que más que un problema de foco hubo tal vez un problema de expectativas y de promesas al público que finalmente no se han cumplido en los últimos 10 años se registraron más de 54 mil invenciones patentadas que incorporan a la inteligencia artificial de estas el 25% fueron creadas el año pasado lo que habla de la velocidad exponencial de su desarrollo en una carrera así de rápida vemos a los chatbots los generadores de imágenes o procesadores de datos pero estos avances tienen una huella concreta y no en el mundo artificial sino que en el real el ecosistema completo tiene que ver desde dónde se sacan los recursos para generar esa inteligencia artificial hasta cómo esos usuarios al utilizarla y reutilizarla están también consumiendo recursos y estos recursos pueden ser agua electricidad y también recursos naturales que por ejemplo se necesitan para poder mantener los servidores es el chip el hardware o el data center el que sostiene cualquier tipo de avance en este campo y que tiene efectos que sí perduran por ejemplo según Greenpeace la industria de la tecnología de la información consume el 7% de la energía en todo el mundo estamos en momentos de generar tanta información gracias a un enorme gasto energético para luego desechar todo ese trabajo los modelos muy grandes los LLM son excesivamente grandes y el querer usar siempre esos modelos tan grandes al final es un mal gasto de recursos yo tengo que buscar un modelo óptimo que va a llegar un momento en el que vamos a tener tanta información que no vamos a poder ser capaces ni de almacenarla ni de procesarla a pesar de los desarrollos tecnológicos entonces puede que haya desarrollos tecnológicos en el futuro que hagan más fácil esa relación pero actualmente no estamos preparados para ellas según los especialistas nuevamente es la mano invisible la que podría ayudar a regular este impulso y una baja en la inversión podría ayudar a disminuir estos impactos sin embargo ante un escenario de crisis climática y de recursos limitados resulta clave direccionar los desarrollos a funciones específicas para evitar que sea la especulación la que esté a cargo de usar racionalmente los recursos tenemos que preguntarnos entonces cuáles sí querríamos hacer de manera más automática cuáles querríamos usar esas tecnologías como ayuda y para cuáles no sería deseable hacer las innovaciones son innovaciones precisamente cuando significan algo el simplemente agregar inteligencia artificial por agregarla sin un objetivo claro y ético entonces es finalmente un desperdicio de toda esa innovación que podríamos estar impulsando hay que hacernos las preguntas de qué podemos qué queremos y qué deberíamos hacer al mismo tiempo permanecen tareas pendientes tanto la regulación como la participación de los ciudadanos son dos ámbitos aún escasos y urgentes si la población en general es más consciente de las implicaciones que tiene nuestro uso y la gestión de los datos no solo a nivel individual por supuesto también las compañías los gobiernos creo que somos más capaces como sociedad de pedir responsabilidades avances determinantes para el presente y el futuro de la humanidad que hasta ahora empuja la evolución y el desarrollo tecnológico sin medir consecuencias bueno y llegan los breves en futuro 360 y queremos partir contándoles algo sorprendente lo que vamos a ver a continuación es el sueño de la invisibilidad el antes y el después de un abdomen que se volvió transparente esta hazaña fue lograda por científicos de la universidad de Stanford quienes pudieron desarrollar una pomada que hace que ciertos tejidos de los ratones sean transparentes aplicando esta crema en lugares como el cráneo la piel se vuelve transparente y los especialistas pudieron ver por ejemplo los vasos sanguíneos cuando lo pusieron en el abdomen vieron procesos como las contracciones intestinales como lo hicieron el ingrediente principal es la tartracina un colorante que está presente en distintas comidas nuestras y es un compuesto de color amarillento que tiene propiedades que le permiten bloquear las luces de tipo azul pero logran igualarse con las luces de tono más rojo de esta manera a través del índice de refracción que se muestra cuando disminuye la velocidad de la luz hace que cuando está en contacto con la piel se vuelva finalmente transparente luego del experimento los ratones fueron limpiados y de esta manera retiraron el producto de la piel por lo que volvieron a tomar su color tradicional al mismo tiempo según indican los especialistas la pomada no dejó rastros dañinos en los tejidos la técnica sigue en estudio para hacer pruebas en humanos más adelante se espera en un futuro que se pueda utilizar para ver el interior del cuerpo humano sin tener que aplicar intervenciones más dolorosas o procesos más lateros finalmente ahora ustedes creyeron que nos íbamos a volver invisibles totalmente invisibles no un poquito un poquito invisible piel invisible igual es suficiente bueno y entre la rutina de las personas que tienen diabetes está permanentemente están midiendo los niveles de la sangre para poder inyectar la insulina en distintos momentos del día de acuerdo a la necesidad aunque la ciencia está un pasito más cerca para hacer que esta vida sea mucho mejor y sea más sencillo es una insulina inteligente que actualmente está siendo desarrollada por especialistas de Massachusetts en el Institute of Technology y la Universidad de Copenhague funciona a través de la biotecnología y sensores moleculares que permiten detectar a través de sus mecanismos dónde está presente la insulina en qué nivel y por lo tanto puede activarse y desactivarse automáticamente dependiendo de los niveles de azúcar que haya en la sangre de los pacientes de esta manera los pacientes no tendrían que inyectarse medicamentos en distintos momentos del día sino que se podría generar una disposición conectada con este indicador ¿no? Hoy el mecanismo está siendo desarrollado en sus fases iniciales de investigación en animales y se espera que pronto pueda continuar su proceso para ser utilizado finalmente entre humanos Bueno y la revista Time acaba de publicar su lista de las 100 personas más influyentes del mundo la conocemos mucho pero esta tiene una particularidad es una edición distinta y son los humanos más relevantes en el universo de la inteligencia artificial en esta segunda edición el personaje más destacado según la revista es Sundar Pichai el CEO de Google el listado se divide en categorías los líderes los innovadores los pensadores y los formadores entre otros nombres que ustedes y yo ubicamos probablemente está el conocido Mark Zuckerberg de Meta Sam Altman de OpenAI el creador de ChatGPT y Jansen Huang de NVIDIA la mayor proveedora de chips para el mundo probablemente todas las industrias de inteligencia artificial están hoy dependiendo de lo que NVIDIA está haciendo el objetivo de la publicación es instalar en la conversación pública el tema de la inteligencia artificial pero desde diversas perspectivas quienes están dándole forma a una de las industrias que más está determinando nuestra vida actual pero sobre todo nuestra vida futura además de hablar de esta tecnología en el laboratorio la idea es que podamos salir del laboratorio y plantear a través de este tipo de publicaciones las otras conversaciones por ejemplo en la lista también está la adolescente estadounidense de 15 años Francesca Manning quien es activista por la protección hacia las víctimas de deepfakes o el investigador chino Andrew Yao quien el año pasado pidió la creación de un organismo que pueda regular la inteligencia artificial a nivel internacional ambos temas están afectando mucho mucho a las personas hoy a los jóvenes a los niños y que nos van a determinar mucho en los años venideros como vemos ser la persona más influyente no se trata de ser el único o el mayor creador de una cierta tecnología sino también aportar a la discusión pública que permite que la especie completa tome las mejores decisiones posibles esa es una conversación que todavía está demasiado debajo de la mesa en materia de inteligencia artificial y aquí en Futuro 360 impulsamos y volvemos a tematizar esa conversación porque ya sabemos que la vida para todos nosotros ha cambiado de manera radical y lo seguirá haciendo a la velocidad vertiginosa del desarrollo tecnológico queremos invitarlos a que como ciudadanos y ciudadanas se informen de esta conversación y participen de ella en los ámbitos en los que cada uno está porque todos a escala pequeña a veces en la intimidad de nuestra casa a veces en una conversación conmovedora con nuestros hijos estamos recibiendo esos impactos en nuestras vidas cotidianas nos vamos de este capítulo de Futuro 360 pero permanecemos conectados con ustedes a través del tiempo y el espacio antes de todas nuestras redes queriendo siempre conocer sus nuevas preguntas para entregar en la medida de lo posible un nuevo dato o una nueva pequeña respuesta que avancemos juntos en esta ruta de la evolución nos vemos en esta ruta en esta ruta en esta ruta de la evolución Gracias por ver el video.